Gracias por conectarse a nuestro análisis semanal de Estrategia. Por encima de unos favorables resultados empresariales y de la mejora de los datos macro más recientes, que muestran el arrinconamiento de la COVID y la mejora del sector servicios, los mercados continúan dominados por dos acontecimientos. Ucrania, donde el reconocimiento por parte de Putin de la soberanía de Donetsk y Lugansk hace ya casi inevitable la anexión de estas dos regiones a Rusia, y por otro lado la acelerada retirada de estímulos por parte de los bancos centrales debido a las presiones inflacionistas. En Estados Unidos la curva descuenta que a partir de marzo comienzan a subir los tipos y que de los 200 puntos que subirán los tipos a lo largo de dos años, tres cuartas partes, 150 puntos básicos, se harán antes del mes de diciembre. Y esto además puede haber acompañado de una retira de balance en el último trimestre del año. Sobre estos dos grandes acontecimientos y las incógnitas que generan, pienso que hay que mantener la calma y hacer las siguientes consideraciones. Ucrania. Siempre es complicado hablar de escenarios políticos, pero merece la pena echar la vista atrás y tener muy presente lo que ocurrió en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Pasado el ruido inicial, las bolsas se recuperaron fuertemente, incluso el DAX alemán, que había perdido un 7%. Un mes y medio más tarde, las bolsas habían recuperado todos los niveles previos al inicio de las tensiones. Además, el petróleo no subió y el gas incluso llegó a caer un 30%. Venimos de un momento de ciclo muy diferente. Ahora, si los precios del barril de Brent se mantienen en los 97 dólares, el impacto sobre la inflación pues termina afectando. Pero hay que poner los acontecimientos en perspectiva. Y el segundo punto es la inflación y los bancos centrales. Nuestra sensación es que la inflación pronto va a comenzar a darse la vuelta, aunque todavía le queda un poquito y no será hasta marzo, cuando el efecto base comience realmente a jugar un papel definitivo y los precios comiencen a remitir y se alcance el punto de inflexión. Mientras, hay que estar muy pendientes de las presiones que puedan venir. A la espera de la cifra de inflación definitiva americana de febrero, que se publica el 10 de marzo, este viernes tendremos el defractor del consumo privado, uno de los datos que más sigue la FED y que no ayudará mucho porque continuará añadiendo presión, subiendo dos décimas y yéndose al 6% donde está el consenso de mercado. Con todo esto, ¿qué esperamos para los próximos días? Pues seguimos esperando volatilidad y consideramos que el mercado continúa en una fase de transición que generará oportunidades de compra adicionales para tener un potencial rebote que podría producirse con el año ya más avanzado, cuando la inflación comienza a disminuir. Por el momento, hasta que la inflación no marque techo, veo complicado que podamos tener un rally serio que nos pueda devolver a la zona de máximos. Mientras, mantener posiciones cortas, aguantar la presión de las noticias sobre Ucrania y seguir preparando las carteras para un entorno de tipos de interés más elevados, duraciones cortas en las carteras de renta fija y sobreponer acción dentro del sector financiero. Muchas gracias. 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 Gracias.